México, pese a que la información sobre la ubicación de los ductos de petróleos mexicanos, Pemex, debe mantenerse reservada, pues es de seguridad nacional. Los reportes de robo, perforación y ordeña han destacado la necesidad de atender la seguridad de la población que habita por donde pasan informes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, SSM, indican que esta infraestructura cruza por al menos 28 municipios en la entidad, en donde se han registrado actos relacionados con el huachicoleo. Sin embargo, son 16 los municipios considerados dentro de los 91 más problemáticos del país por la alta incidencia de este tipo de delitos, Cuautitlán, Nopaltepec, Otumba, Axapusco, Toluca, Nextelalpan, Tezoyuca, Aconman, Akanbay, Ixtelahuaca, Ecatepec, Tepetlaox, Tultitlán, Teoloyucan, Aculco y Chautla. De ahí que no sea casualidad el anuncio de programas sociales del gobierno federal en esas 16 municipalidades con el objetivo de dar alternativas de ingresos a los habitantes, cuya economía es dependiente del robo y comercialización ilegal de combustible. Otro de los objetivos de la entrega de apoyos es alejar a la gente del peligro de una explosión, como la ocurrida en Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, que dejó más de un centenar de muertos y decenas de heridos graves, explosión demográfica la densidad poblacional de los sitios donde se tendió la red de distribución de hidrocarburos de Pemex hace ya varias décadas ha cambiado de manera sustancial. La mayoría de los sitios estaban alejados de las zonas de vivienda, sin embargo, debido al crecimiento de los asentamientos humanos, ha unado a que en muchos casos no se respeta el derecho de vía ni de los ductos ni de las vías del ferrocarril. Ahora la gente habita prácticamente sobre estos ductos de Pemex. Existen casos como el de Ecatepec, el municipio más poblado del país, por el que transcurre una parte del ducto Tuxpan a Capotzalco, y donde la densidad habitacional casi no ha dejado espacios para los campos de cultivo, ni para la habilitación de parques o áreas naturales, es en donde las tuberías de Pemex están peligrosamente cerca de las zonas habitacionales, así como de edificios escolares y comerciales, pero también es donde las autoridades municipales desconocen su ubicación. Precisa. Otro caso parecido es el de Cuautitlán, en donde la urbanización crece de manera acelerada y sin un control estricto por parte de las autoridades. En el caso de Toluca, la capital del Estado de México, el ducto Tula Toluca, pasa por el norte del territorio, zona identificada por su vocación rural con mayoría de población de origen étnico y con un alto grado de pobreza y marginación. Información dada a conocer por el cuarto regidor del ayuntamiento, Arturo Chavarría. Refiere una extensión de alrededor de 12 kilómetros de tuberías entre San Cayetano y San Andrés Cuex con Titlán, donde corren peligro. Cerca de 200.000 habitantes que viven, trabajan o transitan por esa zona. Estas dos poblaciones, junto con la delegación de San Pablo a Autopan, registran la mayor incidencia de robo de combustible, según información oficial, de suerte que representa un riesgo en materia de protección civil, pues si bien aún conserva grandes extensiones de terrenos cultivables, el no conocer la precisa ubicación de los ductos dificulta medir los riesgos de seguridad para escuelas, viviendas y otras instalaciones. Tan solo en un año se localizaron en territorio mexiquense, 5.161 tomas clandestinas y recuperaron cerca de 1.636.000 litros de hidrocarburo. La Secretaría de Seguridad detalló que del total del hidrocarburo rescatado, 980.218 litros correspondieron a gasolina, 382.182 a diésel, 228.900 a gas licuado LP, 24.000 de gas butano, así como 17.500 de turbosina. ¡Suscríbete al canal!